Buenas noches, platiquen acerca de este ministro de cuarto congreso de participación ciudadana en prevención del delito. Bueno, como les comentaba hace un momento, yo creo que hay una parte fundamental del ejercicio del gobierno, y particularmente de lo que es una sociedad madura, tiene que ver con la participación social. La participación social es un requisito fundamental en un gobierno democrático, y ese es un ingrediente absolutamente indispensable para poder lograr, a través de los diferentes mecanismos que tiene la sociedad, poder cumplir con sus objetivos. Pero hay un tema que es fundamental, y es el tema de la seguridad pública. La seguridad pública no se puede entender sin la participación social, porque la participación social se extiende mucho más allá del simple hecho de proponer, de sugerir, o incluso de llevar a cabo acciones para que se den las modificaciones legales necesarias para buscar un mejor cumplimiento de la ley. Sino que en seguridad pública la participación social es un ingrediente fundamental, en donde todos nos cuidamos a todos, en donde todos de alguna manera podemos contribuir a la seguridad de nuestras familias y de las familias de nuestro entorno, por lo tanto la seguridad pública en Cristo, la participación social se convierte en un ingrediente indispensable. Bien, ¿esto qué conllevará? ¿Qué puede...? Las conclusiones que se mencionaban ahorita me parecen muy interesantes. En primer lugar, se hizo un anal respecto a los diferentes ordenamientos legales, con la finalidad de hacer unas propuestas a los señores legisladores, para que a su vez las puedan integrar en las diferentes leyes y ordenamientos que para que tiene, están en torno precisamente a la seguridad pública, y particularmente lo que es probablemente el ejercicio de la impartición de la justicia. ¿Fue buena la participación? Pues yo creo que fue buena la participación, me parece que cada vez tenemos más participación, sobre todo creo que la calidad de la participación fue muy positiva. Platicamos, y el presidente del Consejo Ciudadano lo veo satisfecho, lo veo contento. Creo que las conclusiones de este cuarto Congreso Ciudadano, sin lugar a dudas, habrán de servir para poder llevar a cabo las diferentes acciones que quise plantear. Vimos un gran número de servidores públicos, en especial policías, sin embargo hace falta más número de ciudadanos. Yo creo que había una mezcla interesante, porque me parece que también esto no puede ser un Congreso donde solamente estén los ciudadanos. Claro que el Congreso es para los ciudadanos, y es de los ciudadanos de donde se haya recibido esa información, pero el hecho de que tengamos una mezcla con algunos funcionarios públicos, conocedores de los temas de seguridad pública, e incluso algunos elementos policíacos, me parece que es un tema fundamental. Porque en muchas ocasiones nos pasa, los que estamos desde el gobierno a veces, pensamos que las cosas se pueden hacer de alguna manera que no necesariamente va de la mano de lo que piensan los ciudadanos. Los que están a veces desde la sociedad civil, en algunas ocasiones piensan que hay acciones que se pueden implementar con mayor facilidad que los alcances que pueden llegar a tener las acciones de gobierno. De tal manera, por manera que a mí la mezcla me parece muy interesante. Fuera de Congresos, ¿qué le hace falta a la ciudadanía para tener una mejor participación? Yo creo que los espacios de participación están hechos, me parece que cada vez son más maduros, cada vez están más abiertos y cada vez son más respetables. Me parece que además de los Congresos, y particularmente de las diferentes alternativas que los gobiernos tienen para poder acercarse con sus autoridades, bueno, pues hay otras modalidades también muy relevantes, como por ejemplo lo que son las unidades de transparencia, las oportunidades de poder tener acceso a la información a través de las páginas de Internet, la oportunidad que tiene mucha gente de poder transmitir mensajes a través de los diferentes mecanismos que los propios gobiernos hacen para poder acercarse con el Presidente Municipal, con el Gobernador del Estado o cualquiera de los funcionarios, creo que ahora son sin duda mucho más que antes, y particularmente mucho más abiertas, y creo que también es importante mencionarlo, de mucha mejor calidad. Yo creo que por parte de la Dirección de Seguridad Pública también hay una apertura satisfactoria, me parece que hemos cambiado radicalmente aquel modelo rígido de la policía, en donde prácticamente era imposible para el ciudadano poder llegar, ya no se diga con el Director de Seguridad Pública, sino incluso con los propios comandantes, a un modelo de comandantes en la calle, comandantes que están realmente patrullando, que están vigilando, que están cercanos a la ciudadanía, a un modelo de Director de Seguridad Pública, digamos mucho más cercano, mucho más amable, y sobre todo, un modelo mucho más, o que con mucha mayor oportunidad de poder acercarse para hacer sugerencias, reclamaciones, ¿por qué no reconocerlo? o a otro propuesto. ¿Es vital la convivencia entre ciudadanos? Es vital la convivencia entre el ciudadano, y el elemento de seguridad pública, nosotros hemos apostado durante esta administración, a un modelo policíaco que hemos llamado de cercanía, un modelo policíaco que está integrado por policías, mucho más cercanos a los ciudadanos, policías que ya no representan aquella sensación de opresión o miedo, que durante mucho tiempo las policías generaban a los ciudadanos, sino policías que realmente sean concebidos como elementos de la propia sociedad, como participantes de la propia comunidad, y sobre todo, como gente cercana a los ciudadanos, e interesada por el destino de los ciudadanos. Muchas gracias, buenas noches, que descansen, hasta luego, buen fin de semana. Gracias.